¿Por qué fue elegido Franco jefe de Estado? Quédate porque te lo voy a contar. Hola a todos, queridos amantes de la historia, y bienvenidos a otro vídeo de La Piel de Toro. En el día de hoy vamos a analizar por qué fue Francisco Franco el elegido para liderar la rebelión militar. Pese a que había otros militares mejor posicionados a priori que él para liderarla, finalmente Franco se llevó el gato al agua. ¿Tenía un plan preestablecido o fue una mezcla de suerte y oportunidad política? ¿Le acompañó una vez más la famosa Baraka, que ya estuvo con él desde sus tiempos de militar africanista? No te vayas porque a lo largo de este vídeo responderemos a estas y otras preguntas. Todo comenzó el 18 de julio de 1936, cuando una parte del ejército español se subleva contra el gobierno republicano. La rebelión no fue secundada en bloque, ya que de los 18 generales de división, incluyendo guardia civil y carabineros, únicamente se rebelaron cuatro, Cabanellas, Franco, Queipo de Llano y Godet, y solo Cabanellas mandaba tropas en la península. Fanjul y Saliquet también se unieron, pero se encontraban en situación de disponible. Entre los generales de brigada solo se sublevaron 14 de 56. Sin embargo, la rebelión contó con más apoyo entre los oficiales, y lo que fue fundamental triunfó en el ejército de África, con diferencia el más preparado y equipado. Quien lograra transportar este ejército a la península, contaría con una importante baza que es Grimir para asumir el mando. Y eso fue precisamente lo que pasó, como ahora veremos. Y ahora veamos cómo se desarrolló esta elección. ¿Cuál fue la secuencia de acontecimientos que llevó a Franco, desde ser uno más de los militares alzados, a acabar liderando toda la rebelión militar? ¿Qué hizo Franco? ¿Y qué no hicieron los otros candidatos? ¿Cuáles fueron los méritos de Franco? ¿O cuáles fueron los deméritos de los otros militares alzados? Pero los militares rebeldes no previeron el curso que tomaron los acontecimientos. Contaban con una victoria rápida y contundente, que les permitiera derrocar al gobierno del Frente Popular e instaurar una administración militar encabezada por Sanjurjo. Pero la muerte de este el 20 de julio, en accidente de aviación, y la previsión de que el golpe iba a convertirse en una contienda de duración imprevisible, llevó a Mola a formar el día 24 una Junta de Defensa Nacional en Burgos, presidida por Cabanellas por ser el general de más antigüedad. Este organismo se demoró hasta septiembre hasta abordar el problema del liderazgo. Había dos opciones, un mando colegiado, formado por Mola en Valladolid, Franco en Cáceres y Keipo en Sevilla, o un mando único. Por razones de eficacia se escogió esta última opción. ¿Y ahora? ¿A quién elegir? El primer candidato es José Sanjurjo. Nace en Pamplona en 1872 en el seno de una familia profundamente carlista. Se forjó en las guerras de Cuba y Marruecos, llegando a obtener la Gran Cruz Laureada de San Fernando, la más alta condecoración del ejército español. Esta fulgurante carrera en las etapas de Alfonso XIII y Primo de Rivera se cortaría en seco con la llegada de la Segunda República en abril de 1931. Sanjurjo, descontento con el nuevo régimen, conspiró para derrocarlo y se alzó en armas el 10 de agosto de 1932. Fracasó y fue condenado a muerte. Pasó la última noche de su vida jugando al mus con su hijo, que también participó en el golpe. Pero tan singular partida fue interrumpida por el indulto de Manuel Azaña, que conmutó la pena de muerte por cadena perpetua en el penal del dueso. Finalmente fue amnistiado en 1934 con el cambio de gobierno y se exilió en Portugal. Desde Storil, Sanjurjo se convirtió en uno de los más activos conspiradores contra la República. Tres fuentes confirman que viajó junto al coronel Bechpeder a principios de 1936 a Alemania para adquirir material bérico. Sanjurjo aceptó encabezar la rebelión cuando Mola se lo pidió el 30 de mayo de 1936 por mediación de su enviado Raimundo García. Una vez aceptado, designó formalmente a Mola como su representante en España, lo que convirtió a este general en el director. Pero el papel de Sanjurjo no fue, como se ha afirmado, meramente simbólico. Esto lo prueba en primer lugar su mediación entre Mola y los carlistas, acatada por Mola. En segundo lugar, ante las dudas de Franco a última hora, un iracundo Mola designó a Sanjurjo para sublevar y dirigir a las decisivas tropas africanas, cosa que al final no se produjo. En tercer lugar, el 19 de julio, Luis Bolín se entrevistó con Sanjurjo y le mostró la nota de Franco, en la que le comisionaba para comprar material bélico en el extranjero. El general le requirió el papel para escribir de su puño y letra conforme con lo autorizado por el general Franco, lo que suponía un visto bueno en toda regla, mostrando su autoridad indiscutible sobre Franco. Sin embargo, su camino al liderazgo rebelde se truncó a las 14 horas del 20 de julio, cuando la avioneta en la que Juan Antonio Ansaldo le iba a transportar desde Cascais hasta España se estrelló. Sanjurjo murió al instante, allanando providencialmente el camino a Franco. El siguiente candidato que debemos considerar es Miguel Cabanellas. Nacido en Murcia en 1872, durante la etapa republicana su papel es ambiguo. En el golpe de Sanjurjo no se pronuncia ni a favor ni en contra de la república. También fue diputado del partido radical por Jaén y declaró públicamente su adhesión a la masonería. Tras la muerte de Sanjurjo, Cabanellas era el militar de más alta graduación y Mola le otorgó la presidencia de la Junta de Defensa, constituida el 24 de julio de 1936. Creo que Cabanellas nunca fue un candidato de peso para liderar la rebelión. A favor, tenía ser el militar de más antigüedad tras la muerte de Sanjurjo y su brillante hoja de servicios, pero sus deméritos eran demasiado importantes. Su republicanismo, participación en el sistema parlamentario y su masonería la inhabilitaban de facto para el liderazgo. Como colofón, fue el único general que votó en contra del nombramiento de Franco como líder en la Junta del 21 de septiembre, que él mismo presidía. El general que tuvo menos opciones de hacerse con el liderazgo de la rebelión fue Queipo de Llano, nacido en Valladolid en 1875. A favor, tenía la antigüedad de su cargo de general de división, solo por debajo de Cabanellas, y la astucia y contundencia que demostró para ganar Sevilla. En contra, su pasado republicano y su comportamiento independiente como un verdadero virrey de Andalucía le restaron crédito frente a sus compañeros. El siguiente general es Emilio Mola. Nacido en Cuba en 1887, fue el personaje clave en el golpe de estado de 1936. Mola tenía todo para organizar la rebelión y conducirla al éxito. Era inteligente, inflexible, dominante, y lo que era fundamental, era el hombre mejor informado de España. Su paso por la dirección general de seguridad durante la dicta blanda de Berenguer le permitió tejer una extensa red de informadores y manejar con destreza los métodos de información y espionaje. Mola comenzó a urdir el golpe tras la victoria del Frente Popular en febrero de 1936. Después del inicio del levantamiento, que pronosticaba rápido y contundente, Mola avanzó desde el norte hacia Madrid. Sin embargo, sus tres columnas eran una fuerza militar insuficiente. Escasas de municiones quedaron detenidas por las milicias republicanas en la Sierra Madrileña, lo que le dejó en una situación de debilidad frente a Franco, que no paraba de cosechar éxitos en su avance por Extremadura y Toledo. A favor, Mola tenía su papel como organizador del golpe. Sin embargo, en contra tuvo su paulatina debilidad militar al quedar estancado en la Sierra de Madrid y su rango de general de brigada, inferior al de Franco o Queipo, que eran generales de división. El viento soplaba una vez más a favor de Franco. Pese a sus dudas iniciales en los días previos al golpe que desesperaron a Mola, Franco pudo hacerse con el liderazgo de la rebelión, aunque partió con desventaja. No cabe duda de que la muerte de Sanjurjo fue providencial para Franco, pero, además, una serie de circunstancias acertadas le catapultaron al liderazgo. En primer lugar, sus contactos con Italia y Alemania, efectuados mediante colaboradores como Luis Bolín o empresarios alemanes. Ello le permitió adquirir material bélico para transportar a la península al ejército de África, la mejor, con diferencia, tropa de choque de ambos bandos. Y esto, a su vez, le permitió cosechar rápidos éxitos militares que afianzaron su prestigio dentro y fuera de España. Mientras Mola se quedaba sin balas frente a los milicianos en la Sierra de Madrid, Franco avanzaba imparable a través de Extremadura y Toledo. La toma de esta ciudad y la hábil gestión propagandística de la liberación del Alcázar fueron el colofón final. Franco fue nombrado Generalísimo de los Ejércitos en una caseta del aeródromo de Salamanca el 21 de septiembre, ayudado por los manejos de Quindelán, Orgaz y su hermano Nicolás. Una semana más tarde, el 1 de octubre, Franco fue nombrado también jefe político en Burgos, recibiendo todos los poderes del nuevo estado. Es muy significativo que la coletilla, mientras dure la guerra, fue retirada del borrador del decreto de nombramiento y no apareció en la versión definitiva. De este modo, con la única oposición de Cabanellas, Franco sería jefe de estado hasta su muerte en 1975. Ya lo avisó en su discurso de nombramiento. Asumo los poderes que me otorga la Junta de Defensa Nacional, la cual recibió una España hecha pedazos, rota, y me entrega hoy una España resucitada y victoriosa. Hemos de trabajar para engrandecerla y para que cumpla los altos designios a que está llamada. A este empeño consagraré toda mi vida. A este empeño consagraré toda mi vida.